Nos vamos ahora al móvil en vivo de QM Noticias. Josefina, nos estás escuchando. Queremos saber en los gremios estatales, sobre todo UPCN, uno de los más representativos. ¿Qué fue lo que acordó? ¿Qué fue lo que debatieron en la jornada de hoy? ¿Se sabe? Sí, bueno, hace tan solo instantes nomás, votaron todos los delegados gremiales de UPCN de la provincia de Buenos Aires, aceptar la propuesta de 15%, retroactivo, los 5% de enero y febrero, 10% a partir de marzo, es decir, un 15% hasta junio, con lo que decíamos, la promesa y el compromiso de retomar las negociaciones, reabrir las paritarias los primeros días de julio. Para que nos cuente un poco más la propuesta y también cómo fue la discusión, está Carlos Quintana, el secretario general de UPCN. Bueno, hoy se acaba de aprobar la propuesta del gobierno y además algo que nos habían remarcado también lo histórico de reabrir las paritarias en julio. Sí, el tema es que no solamente tenemos el 15% de básico, sino sobre el resto de las bonificaciones remunerativas que teníamos también entre el 15%. Entonces, de esas bonificaciones remunerativas, hay 780 pesos en el régimen de 30 horas, te estoy hablando. Es decir que si vos haces el número con lo que cobra hoy un trabajador de la 10,430, es el 11% más. Es decir que si bien esto no es bonificable ni tiene otro efecto, al bolsillo del trabajador le ingresa el 11% más. Así que estaríamos cerrando una paritaria con el 26%. Pero además, había una promesa del gobierno de la provincia que me la comunicaron esta mañana, de subir algo a los no docentes y subir algo al sector de la salud. El 4% a los no docentes en una bonificación que es de blanqueo de urpes, es decir que hay que sumárselo a lo que yo ya te estaba diciendo, y al sector de la salud, 6,5%. Entonces, estos dos sectores que son relegados en una bonificación que es de blanqueo de urpes, es decir, poco a poco, año a año, vamos llevándolo para que alcance el mismo nivel que tenemos todos. Y obviamente que creo que lo más sustancial de esto es que cerramos una paritaria el 30 de junio y se abre una paritaria el 1 de julio. No es que es una promesa, está escrito así, digamos, y aprobado así, digamos, por nosotros y el resto de los agoniciones gremiales que seguramente están tomando la misma medida que nosotros. Es decir, porque entendemos que en realidad, es decir, y esto no es pintar nada negro ni oscuro, digo, pero enero y febrero el aumento del índice de la canasta básica es de 8%, entonces uno no puede cerrar un año. Es decir, nosotros pretendemos llegar al 30 de junio, hacer el análisis de cómo vino este primer semestre y después sí, discutir el segundo semestre. Digamos, esto nos permite entrar en un tema de conflictividad, digamos, teniendo posibilidad de diálogo. Anita, si querés, Carlos te está escuchando o cualquier pregunta que quieran hacerle en piso, él ya los está escuchando. Claro, Quintana, muchas gracias por atendernos y quería destacar eso que usted decía recién, una promesa que recibieron en la jornada de hoy, más allá de lo que hablaron ayer, directamente para los no docentes y para también los empleados que están en el sistema de salud. Creo que es un dato quizás interesante ese para destacar. Sí, por supuesto, lo teníamos pedido nosotros, nos contestaron hoy a la mañana, porque obviamente estaban haciendo números, pero para estos sectores que están los más relegados de la carrera es significativo, por supuesto, y para nosotros es una alegría de que podamos cerrar una paritaria, digamos, sin ningún tipo de paro ni de movilización, sino con acuerdos y con discusiones que tienen que ver de algo que tenemos que tomar como ejemplo, digamos. Yo creo que no todo se arregla con medidas de fuerza o con amenazas. Creo que también hay parte de, decir, sensatez en el tema del diálogo y el debate que ha sido fructífero con un gobierno que ha receptado nuestra propuesta, que ha escuchado, es decir, la razonabilidad que teníamos en el planteo y nos ha hecho lugar, digamos. Esto creo que es lo importante, ¿no? Claro, ¿cómo calificaría, con una palabra o con dos palabras, pero cómo calificaría esta propuesta y ahora la aceptación, este acuerdo que se llega entonces en la provincia? Mirá, es buena, digamos. Lo primero que tenemos que entender es que cuando vos dejas abierto para julio o para adelante, te permite corregir cualquier tipo de irregularidad que se presente en el tema económico. Entonces, la gente se va con la tranquilidad de saber que no nos está cerrando un año, está cerrando un semestre. ¿Hay algún dato más que quieran acercar al gobierno de provincia diciéndole que, bueno, aceptan la propuesta, pero quisieran dejar algunos otros puntos más en claro antes de volver a juntarse en el mes de junio? No, mirá, no vamos a empezar a juntar la semana que viene en comisiones que tienen que ver con el área de no docentes de la educación y con el área de salud, digamos. Y también estamos hablando con el Ministro de Trabajo de una situación particular de los compañeros choferes que en primera instancia fueron nominales. Entonces, los nuevos choferes no están destinados como choferes y no cobran las bonificaciones que tienen que cobrar ni tienen, digamos, cubierta la responsabilidad civil de chofer porque no están destinados como choferes, ¿no? Perfecto, eso sería entonces la semana que viene. Para no molestarlo más, nos quieren recordar entonces lo que ustedes aceptaron, de qué se trata, qué significa para el empleado estatal de la provincia. Nosotros aceptamos 5% en enero y febrero, 10% a partir del 1 de marzo hasta el 30 de junio y bonificaciones, una de 150, una de 270 y otra bonificación de 360. Eso significa 780 pesos. 780 pesos, que te decía, en un salario de ingresante significa el 11.4. Perfecto. Quintana, muchas gracias. Nada más, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. José, ya estamos entonces con la noticia de último momento. Bueno, ahí estaba el móvil en vivo de QM Noticias UPCN, que es uno de los gremios más fuertes de los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires que aceptó la propuesta. José, ¿me escuchás vos? Sí, ahí estás. Sí, te escucho, Anita. Bueno, hasta ahí escuchamos la palabra de Carlos Quintana, secretario general de UPCN. Y bueno, lo que nos contaba, digamos, ellos aprobaron hoy el 15% hasta junio. Claro. Luego van a discutir en julio, dependiendo también de los índices económicos de la inflación, un nuevo porcentaje para el segundo semestre. Exactamente. Y la semana que viene que se van a volver a juntar, pero dice para plantear otro tipo de cuestiones. Y el dato que él destacaba al principio es que no solo acordaron lo que hablaron ayer en paritaria, sino que además recibieron un llamado hoy para de alguna manera que reciban un aumento un poquito más significativo los empleados de la salud y también los no docentes. José, gracias. En un rato retomamos. Gracias. Gracias.